Gracias a Francis Fulvio, a todo el equipo de producción. Miren, en el día de hoy quiero primero iniciar con un video de la candidata a senadora por el Distrito Nacional, Farideh Raful del PRM. Yo quiero colocar ese video y luego entonces venir a hacer el comentario. Lo tenemos listo. Y gracias a Dios, en esta época yo tuve la opción de elegir la religión que yo quería y la religión que yo quería para mi hijo. Y gracias también que nací en esta época porque la Constitución Dominicana me da esa libertad de elección. Pero más allá de ahí, la Constitución de la República establece dentro de la definición de Estado Nacional las características del país que tenemos. Y dice que la República Dominicana es un Estado laico. ¿Y qué significa ser un Estado laico? Un Estado donde personas con diferentes religiones podemos coexistir en el respeto a esa diversidad y a la opción que tuvimos de elegir la religión que más nos acerca al Dios en el que creemos. Imponer a través de una resolución la aplicación de una ley que probablemente es inconstitucional, que probablemente no, que es inconstitucional y que no ha sido declarada por el Tribunal Constitucional porque no ha sido sometido el recurso es nosotros ratificar otro error desde el Congreso Nacional. Imponer la Biblia en todas las escuelas privadas y públicas en la República Dominicana es sacar del sistema a decenas y decenas de ciudadanos que profesan otras religiones. Y cuando hacemos eso, estamos imponiendo una sola religión y estamos imponiéndole a nuestros ciudadanos un dogma de fe y no le estamos dando la elección que manda la Constitución Dominicana. Como legisladores y legisladoras tenemos que recordar que somos parte de un poder público más allá de nuestros dogmas de fe que yo no puedo venir a tratar de imponer a 189 diputados el catolicismo como religión que tengo que respetar las razas las orientaciones sexuales que tengo que venir aquí también a respetar la diversidad que se vive en la sociedad dominicana porque como legisladora tengo el deber de primero también respetar la Constitución de la República Dominicana Muy bien Miren, luego de haber escuchado completo el video ¿verdad? Con algunos cortecitos y ver el contexto en el que ella lo explica yo no puedo creer y así quiero titular este comentario yo no puedo creer que le vamos a cerrar el paso como nación a Farid Raful por su ideología yo no puedo creer que esta sociedad hipócrita doble moral le va a cerrar el paso a esa gran candidata a esa gran candidata solamente por haber expresado lo que ella piensa que desde mi punto de vista tiene toda la razón ojo, dije desde mi punto de vista porque yo tengo aquí la Constitución de la República Dominicana la que todo el mundo quiere que se cumpla yo la tengo aquí en mis manos y lo que ella está haciendo es referenciar precisamente al respeto a esto que yo tengo en mi mano que aquí están los derechos fundamentales consagrados y ¿qué pasa? le quieren hacer a esta muchacha y le están haciendo una campaña sucia en función la están discriminando en función de su ideología de su punto de vista pero ella ha dicho que es católica pero que no está de acuerdo con que se impongan cosas por ejemplo en la escuela como es la lectura de la Biblia porque hay gente que no profesa la religión cristiana y entonces tú leerle la Biblia de manera obligatoria a través de una ley es imponerle una religión y es correcta la posición de Farid y Raful no debe ser y aquí en el artículo 39 de la Constitución de la República Dominicana establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley sin ninguna discriminación por razones de género color edad discapacidad nacionalidad vínculos familiares lengua religión u opinión política o filosófica le quieren trancar el juego a esta toleta de candidata que yo me identifico con ella a esta toleta de candidata una joven preparada le quieren trancar el juego simple y llanamente por su posición filosófica su ideología ¿cómo es posible? pero además el artículo 45 de la Constitución establece claramente enfócamelo aquí Eric la libertad de conciencia y de culto yo no quiero que me impongan ni a mis hijos en ninguna escuela fíjense que mi familia es católica una parte es testigo de Jehová pero yo quiero que ellos elijan si quieren ser ateos que elijan ser ateos si quieren tomar el Corán como su libro ¿verdad? que lo tomen porque la Constitución lo permite ah pero a esta muchacha le quieren trancar el juego a la mala y entonces que difícil es esta sociedad hipócrita que quiere que se digan las cosas quiere que se denuncen las cosas pero cuando las cosas se dicen de manera clara entonces no porque no conviene por eso es que la mayoría de políticos son demagogos y hablan mentiras para que el pueblo les crea y después no hacer nada porque cuando tú dices la verdad entonces te rechazan te rechazan somos una sociedad y lo escribí aquí somos una sociedad clasista somos una sociedad racista discriminatoria la están discriminando a ella y somos una sociedad doble moral así no vamos a avanzar sociedad hipócrita así no vamos a avanzar ella lo que está exponiendo es su punto de vista correctísimo en función del estado de derecho en el cual nosotros vivimos porque tenemos una constitución que nos rige pero lamentablemente el discurso que tienen que dar los senadores y candidatos a diputados y candidatos a presidentes es el discurso populista el que le gusta a la gente que tú tienes que decir lo que la gente quiere escuchar no lo que deben escuchar y así se avanza como país qué pena qué pena que a esta muchacha le estén trancando el juego y si me permiten terminar el logo de la llamada ¿verdad? qué pena que a esta muchacha le estén trancando el juego de esta manera con una campaña sucia de descrédito incluso hasta de su persona simple y llanamente por exponer sus ideas las cuales yo considero correctísimas bueno así como sociedad así nos avanza como sociedad qué pena que estemos discriminando a Farid de Raful una toleta de candidata una toleta de candidata que la estemos discriminando simple y llanamente por su ideología ojalá y que gane para que comience a cambiar la vaina en este país tenemos una llamada vamos a darle paso buenos días ah caramba fue la llamada bueno fíjate algo ahora fue que termine el tiempo yo lamento ahí discrepamos y discrepo con usted y con Farid en razón de que lo mismo tiene que se abra el libro en el evangelio el libro de evangelio o que se diga la biblia cuál es la situación el hecho de que esté abierto se puede comprobar que es un libro del evangelio o es la biblia y que el capítulo 8 versículo 32 que establece desde el origen estaba samentado y desde la proclama de la república Dios patria y libertad dice el escudo emblema del centro de la bandera creo que Farid se va a un extremo en la aplicación de su derecho de elegir y donde se aplica para ella y para el país que no estén imponiendo el hecho que el escudo traiga un evangelio o un pasaje de la biblia en nada porque aquí se garantiza que hayan elección de culto aquí hay muchísimas iglesias hay muchísimos templos incluso musulmanes en el país y no se persigue a nadie por eso cuál es el uso es decir de establecer un criterio por encima de lo que ya conocemos y que cada quien disfruta y elige su religión yo no creo que no lo impongan en la escuela porque me lo está induciendo me lo está induciendo cuando tú me le enseñas a mi hijo por ejemplo una doctrina en una escuela pública o privada me lo está induciendo a hacer lo que ellos quieren hacer la materia se llama religión no se llama católica ni nada pero tú sabes quién lo va a dirigir la iglesia católica no pero ve acá y los evangélicos no porque tú tienes los maranatas tú tienes colegios maranatas ahí no tienen por ejemplo participación los que son ateos y los que son musulmanes precisamente a donde nosotros estamos los que estamos contrario a esa posición lo que no queremos es que se saque de las escuelas el que conversemos de 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 lo que es la esencia en la vida y en qué debe creer el hombre será cada quien el que decida pero confiamos que Dios ilumine la presentación de este país y que nos saque de todo este tormento que mucha gente se hace creer que puede transformar como minoría el curso de una nación desde el 1844 yo lamento dice Rosa Elba que a ella no le gustó esa parte que hay gente que no tiene la posibilidad de leer la Biblia ya todo el mundo tiene acceso a la tecnología claro eso no es así a nadie se le impone aquí todo el mundo aquí hay pastores de todo tipo de religión pentecostés testigos de Jehová adventistas pero la Biblia tú sabes yo me estoy refiriendo a la gente que son ateos pero no creen en eso y a la gente que por ejemplo son musulmanas que creen en el Corán tenemos que ir a una pausa vamos a la pausa y regresamos con más contento a a a a a a Gracias.